Stroke 114 es una compañía de artes escénicas que trabajan a intersección de las nuevas tecnologías con formatos narrativos experimentales. Stroke 114 ha desarrollado The Black Stage, un proyecto de realidad mixta, cuyo objetivo es convertir a los espectadores en participantes de una experiencia escénica inmersiva. Para ello, las experiencias escénicas desarrolladas en The Black Stage tienen cuatro características principales. 1. Espacios reales explorables. 2. Objetos sensorizados y reactivos al espectador. 3. Interactuación con actores reales. 4. Una capa de realidad aumentada con gafas para cada espectador. The Black Stage combina dos mundos, el teatro inmersivo y los videojuegos, con el objetivo de ofrecer una experiencia memorable para el espectador.